Para poder tener nuestro cabello largo es muy importante seguir estas 10 reglas de oro que nos ayudarán a tener nuestro cabello largo, fuerte y sano. Número 1 es la alimentación, yo creo que la regla más importante de todas, ya que nuestro cabello se alimenta de los nutrientes y las proteínas que nosotros consumimos. Es muy importante que consumamos grasas buenas, como el aguacate, carnes blancas, como el pescado y también frutos secos. Esto es la clave para ayudar a crecer nuestro cabello de una mejor forma y mucho más sano, pero también ayudando a que tenga una fuerza, suavidad y un gran brillo. Regla número 2 es desenredar tu cabello. Durante el proceso de crecimiento y una vez que tengamos nuestro cabello largo, es muy importante mantenerlo desenredado y sin nudos, ya que esto nos ayudará a que nuestro cabello pueda desarrollarse mucho mejor en su proceso de crecimiento. Y obviamente un cabello desenredado y sin nudos tiene un mejor brillo. Ya que si se encuentra enredado nuestro cabello, los aceites naturales que segregamos en nuestro cabello no van a poder cubrir por completo la hebra capilar. Así que de vez en cuando, o siempre mejor dicho, hay que darle una peinada y una desenredada a nuestro cabello para que pueda crecer mucho mejor. Regla número 3 y es que lava tu cabello con agua fresca. Cuando digo agua fresca, me refiero a que no sea un agua caliente o un agua muy fría. Sabemos que el calor daña a el cabello y el agua caliente es calor. Y el agua fría, aunque es muy buena para nuestra piel, para nuestro cuero cabelludo, no ayuda a remover el exceso de suciedad o el exceso de productos que hayan quedado en nuestro cabello, por lo que se recomienda lavar el cabello con agua fresca para que así podamos remover toda esta suciedad. Y además que con el agua fría también se logra, pero con el agua fresca obtenemos también los mismos resultados que se suelen buscar a veces con el agua fría, que es lograr cerrar la cutícula del cabello para que no se abra o no tengamos un cabello muy seco. Y lo mejor siempre va a ser lavar tu cabello con productos orgánicos y libres de químicos agresivos. Te quiero recomendar mi shampoo El Muchachón, que es un shampoo que te ayuda a fortalecer tu cabello, a que te crezca mucho mejor y le ayuda a dar un brillo y suavidad a tu cabello. Y lo mejor es que es libre de químicos agresivos como lo suele ser el sulfato, parabenos, siliconas, colorantes que no sirven de absolutamente nada, más que son químicos para tu cabello secarlo y dañarlo. Puedes conseguir tu shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Cuarta regla de oro es evita el exceso de calor en tu cabello. Esta es una regla que ya todos sabemos, conocemos y se las he repetido hasta el cansancio. Pero de verdad, si no cuidamos nuestro cabello del calor, ya sea del sol o de las planchas o las secadoras, o incluso el agua caliente también, nunca veremos un cabello largo o bonito, o incluso nunca veremos nuestro cabello del largo que nosotros lo queremos tener, porque el calor quemará nuestro cabello impidiéndolo crecer. Así que esta es una verdadera regla de oro si queremos tener nuestro cabello largo. Regla número 5 es el despunte del cabello. Las puntas del cabello son lo primero en dañarse. Sin importar cuánto cuides tu cabello, cuánto tiempo o dinero o productos le inviertas a tu cabello, tarde o temprano las puntas se van a abrir y se deben de recortar. Y lo más importante de todo esto es que antes que tu cabello o las puntas de tu cabello se abran y se comience a maltratar, lo mejor siempre será prevenir, así que es mejor y recomendado darle un despunte a tu cabello en ciertos tiempos. Yo por eso siempre les recomiendo que se recorten las puntas de manera periódica, por ejemplo a los 4, a los 6 o a los 8 meses de que están dejando crecer su cabello. O dentro de estas variables, si ustedes ya llevan un año quizás con el cabello largo, bueno pues un año 4 meses, un año 6 meses, un año 8 meses. Así que cada cierto tiempo, cada 4, 6 u 8 meses, dependiendo de su tipo de cabello, se estén haciendo un despunte. Si ustedes dicen, ay sabes qué, quiero hacerme mi despunte cada 4 meses, o quiero hacerme mi despunte cada 6 meses, o quiero hacerme mi despunte cada 8 meses, es aceptable, pero con que se hagan los despuntes y no dejen su cabello ahí siendo una maraña, porque esas puntas se están maltratando. Y en caso de que sean mis muchachones de cabello rizado cada 10 o 12 meses, es recomendado hacerse el despunte en su caso. Y esto les va a ayudar a prevenir a que el cabello se dañe, se seque y que esté mucho más sano. Sexta regla de oro es no amarres tu cabello. Y esta es una regla de oro que no escuchamos o que no le hacemos caso. Sé que puede llegar a ser algo molesto el cabello largo y siempre tenerlo en la cara o no poder controlarlo es complicado. Pero es muy importante tratar de mantenerlo el mayor tiempo posible suelto, porque a lo contrario estaríamos secándolo, dañándolo, arrancándolo o impidiendo su crecimiento. Séptima regla de oro es evita tintes o decoloraciones en tu cabello. Yo sé que quieres experimentar con tu cabello probablemente conforme lo ves crecer, pero es muy importante que durante su proceso de crecimiento no lo pintes, no lo decolores, ya que esto impedirá su crecimiento o crecerá mucho más lento o en algunos casos tendrás que recortarlo porque tu cabello se quemó, se dañó, se secó por las decoloraciones o los tintes que le pusiste. Octava regla es utiliza aceites o serums para tu cabello. Utilizar aceites o serums beneficiará la salud de tu cabello, lo que se traduce en un cabello mucho más sano, obviamente, un mejor crecimiento y también podría ayudarte el que esté tu cabello sano a que crezca mucho más rápido. Novena regla es no utilices productos que contengan alcohol en sus ingredientes. El alcohol es un ingrediente básico que se encuentra y se utiliza en la mayoría de los productos para ayudar a su conservación, pero el alcohol seca y daña nuestro cabello. Lo mejor siempre será buscar productos que sean libres de alcohol en sus ingredientes. Y regla número 10, la más difícil de todas, no te estreses. Sé que es muy difícil y más en este momento de mi vida que me encuentro muy estresado, pero si queremos tener un cabello largo, sano y que no se nos caiga, debemos estar lo más relajados y no estresados posible. Porque el estrés hace que se nos caiga el cabello y que no nos crezca como debería o a la velocidad que debería crecer. Así que lo mejor siempre será encontrar momentos de paz y estar en tranquilidad y estables. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así conozcas estas 10 reglas de oro que debes de seguir y aplicar si quieres tener tu cabello largo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías y publicaciones si te estás dejando crecer el cabello. Además también sígueme en TikTok porque por allá también voy a estar reaccionando a el cabello de ustedes muchachones y tienes más contenido y consejos rápidos breves en TikTok a través de mis videos. Y no olvides que si te estás dejando crecer el cabello, un gran gran acompañante que te va a ayudar muchísimo es el shampoo el muchachón porque está formulado para ayudar a mis muchachones a que tengan su mejor cabello largo posible. Ese cabello suave, brilloso, sedoso que les ayude a verse mucho mejor. Este shampoo te va a ayudar muchísimo con tu cabello largo. Así que si lo quieres conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte a mi canal porque aquí vas a conseguir todos los consejos y el contenido que necesitas para tener ese cabello largo, ese cabello fuerte. Y aunque no tengas el cabello largo, te ayudo a saber cómo cuidarlo y mejorar la apariencia de tu cabello, la apariencia de tu piel y también a verte mucho mejor. Recuerda el like para yo saber que te gustan estos videos donde te comparto un poco más de las reglas o las formas de cómo podrías tener tú tu cabello largo y que se te vea increíble. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estas reglas de oro sigues tú para tener tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! ¡Gracias!